Ya desde el consorcio se ha estado en la estación, se ha estado verificando el estado en el que se encuentra y en cuanto ultimemos esos trámites administrativos, que tendrá que ser a través de un convenio, porque el consorcio no es en su totalidad Junta de Andalucía, sino que está participada por otros entes consorciados, que en este caso son los ayuntamientos, en cuanto ultimemos ese trámite administrativo, la gestión la asumiría el consorcio. Yo espero que sea lo antes posible.